Tras el Pleno Ordinario celebrado la tarde de ayer en el que se aprobaba por unanimidad la propuesta socialista para el apoyo del Corredor del Quijote y que Villarrobledo se ha incluido en el mismo, la portavoz Carita Ballesteros aludía a la propuesta de Sepue de Villarrobledo para la candidatura como ciudad de la ciencia y la innovación, advirtiendo que lo que se votó en pleno fue el humo que vende Sepue de Villarrobledo. Desde el Grupo Municipal Socialista creen en un modelo de ciudad más sostenible, más moderno y más eficiente, aunque consideran que las propuestas de Sepue de Villarrobledo llevan mucho ruido y pocas nueces, puesto que explica Ballesteros que lo que se propone es participar en una candidatura de la que no existen bases aún. Incide en que las últimas son de 2010. Que una vez más votamos humo, es el humo que vende Sepue de Villarrobledo. Y es que ayer aprobamos su propuesta porque desde el Grupo Municipal Socialista creemos que es muy necesario crear un modelo de ciudad más sustentable, más moderno y más eficiente, pero es que como siempre Sepue de Villarrobledo nos trae mucho ruido y pocas nueces. Nos proponen participar en una candidatura de la que no existen bases, es decir, no sabemos con qué condiciones nos vamos a presentar. Por otro lado, critica que no se haya contado con los técnicos del Ayuntamiento para este proyecto, aunque dice que lo cierto es que para conseguir esta candidatura habrá que movilizar muchos recursos técnicos municipales, recursos que en estos momentos de emergencia que estamos atravesando son más que necesarios para afrontar la crisis en la que estamos inmersos. Además, solo se concede, dice, nuestra franja de habitantes a diez ciudades, con lo cual, y en palabras de Sepue de Villarrobledo, es muy complicado conseguir esta distinción que se persigue. Para los socialistas ahora queda muy claro que la aprobación de esta propuesta con el voto a favor del Gobierno del Partido Popular ha sido un intercambio de cromos entre Amalia Gutiérrez y Mario de la Osa. En esta legislatura dice de connivencia total entre el Partido Popular y Podemos Villarrobledo, incidiendo en que Sepue de Villarrobledo votaba a favor de privatizar la luz en el anterior pleno, a cambio de que desde el Gobierno se apoye la candidatura solicitada por la formación morada, con la que dice Ballesteros, que podrán hacer ruido durante un tiempo. Una vez más, lo que nos deja clara esta propuesta, y nos despeja muchas dudas, es el precio que Sepue de Villarrobledo ha pagado al equipo de Gobierno para que le lleven esta propuesta. Y es que, pues en el pasado pleno no entendimos muy bien que Sepue de Villarrobledo votara a favor de privatizar la luz en Villarrobledo, de venderle la luz de nuestro pueblo a una empresa durante 20 años, privatizar la luz de Villarrobledo durante 20 años con el voto a favor de Sepue de Villarrobledo. Ahora nos queda claro, nos queda muy claro que ha sido un intercambio de cromos entre Amalia Gutiérrez y Mario de la Osa. En esta legislatura de connivencia total entre el Partido Popular y Podemos Villarrobledo. Yo te firmo la privatización de la luz y tú, pues a cambio me firmas una candidatura con la que voy a poder hacer ruido y voy a tener minutos de rueda de prensa durante unos meses. Para la concejala socialista es curioso que el Partido Popular de Villarrobledo hable de Podemos como socialcomunistas en el Gobierno de España, pero aquí se entiendan a la perfección con Podemos y les bailen también el agua. Desde el Grupo Municipal Socialista piden a Sepue de Villarrobledo que dejen de ayudar al Partido Popular y dejen de fortalecer a la derecha de Villarrobledo. Le pedimos por favor a Sepue de Villarrobledo que deje de ayudar al Partido Popular, que dejen de fortalecer a la derecha en Villarrobledo porque es que si no nos vamos a ver con la ultraderecha también metida en el Ayuntamiento y así pues a lo mejor ya para ellos se convierte este Gobierno en una felicidad completa. Se aprobaba también por unanimidad la modificación de crédito para hacer frente al pago de facturas a proveedores y al servicio de ayuda a domicilio. Los socialistas afirman que no estaban en su intención el crear bronca política en este asunto, pero critica la portavoz la actitud del concejal de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, cargando, dice, contra el Gobierno anterior, presumiendo incluso, dice, de haber tumbado el presupuesto de los socialistas. Entonces, los socialistas lamentan que el objetivo de Sepue de Villarrobledo fuese el de tumbar al anterior Gobierno, aún a costa, de tumbar Villarrobledo y perjudicar, dice Ballesteros, a los ciudadanos. Tuvimos que escuchar otra vez en el pleno de ayer, pues, frases muy gruesas, a nuestro parecer. Tuvimos que escucharle presumir de tumbar un presupuesto. Nos parece gravísimo, nos parece gravísimo. Y tenemos claro, ahora mismo tenemos claro, ya lo teníamos claro, pero lo tenemos cada vez más claro, que su objetivo es, y fue, tumbar al Gobierno socialista a una costa de tumbar Villarrobledo. Ballesteros dice que ahora, por el contrario, se ve a de la Osa rendido al Partido Popular y a su socio Ciudadanos, con una complicidad que afirma que tiene por objetivo al Partido Socialista de Villarrobledo. Por ello, afirma la portavoz que, en estos momentos, la única oposición existente en el Ayuntamiento es la del Grupo Municipal Socialista, que realizan, dice, con mucha dificultad porque afirma que no es tal el clima de entendimiento del que dice que presumen en el Gobierno local y que dicho entendimiento solo es posible cuando se les da la razón, contando, además, con el apoyo del Grupo Ciudadanos. En estos momentos, la única oposición que hay en el Ayuntamiento de Villarrobledo es la del Grupo Municipal Socialista. Oposición que hacemos con mucha dificultad porque, no nos engañemos, el clima de entendimiento del que tanto presumen y para el que tanto utilizan al señor alcalde disfrazado de bueno solo es posible cuando se les da la razón. Si pedimos información, bronca y ataque. Si hacemos nuestra labor de oposición, bronca y ataque. Si votamos en contra de lo que dicen, bronca y ataque. Y ahí nos encontramos con Ciudadanos que hace de parapeto y de ángel de la guarda del Gobierno Municipal, tanto que incluso el equipo de Gobierno acude en minoría a votaciones importantes porque sabe que allí está Ciudadanos para cubrirle. Por otro lado, Ballesteros denuncia que en un año y medio de legislatura los caminos y las calles están en pésimo estado, que el plan de empleo para personas con discapacidad se haya privatizado, que las instalaciones deportivas están desatendidas, los colectivos han perdido dos años de subvenciones, la iluminación urbana va a ser privatizada y que no se han gestionado medidas y ayudas municipales frente al COVID. Todo ello dice que demuestra la inacción política del Gobierno Municipal, que se limita a esperar que el Gobierno de la Diputación, de la región o de la nación le resuelva la papeleta. Los socialistas piden al Gobierno Municipal que escuche sus propuestas que han pedido de manera reiterada durante meses, como no cobrar en Libia los negocios hosteleros que han estado cerrados durante la pandemia, recuperar dos años de subvenciones perdidas o poniendo en marcha la mesa de trabajo local por el empleo. Ayer rogábamos al señor alcalde que atienda lo que proponemos, que no meta en un cajón nuestro trabajo como está haciendo, que le hemos presentado muchas propuestas muy sensatas, realizables, posibles. Le hemos dicho cómo hacerlas, le hemos dicho de dónde sacar el dinero, le hemos hecho propuestas que no tocarían ni siquiera el dinero de las arcas municipales. Le pedimos que escuche a la oposición del Grupo Municipal Socialista, que quiere aportar y ayudar a nuestras vecinas y vecinos, con propuestas como estas que le llevamos pidiendo de manera reiterada durante meses.